las cuerdas, esto por acá no, espérate esto es capturando comienza todo ok, ha sido claro ok ahí está, ahí está, ahí está y el esto y el este del S cerrar a ver, te vas a portar bien ya, parece que si se va a portar bien, parece que no va a andar de roñas tontistos parece que va a jugar tranquilo y el equipo ah, burro, se va a pegar vamos para acá aquí 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 así buenas noches no se fue la luz hoy en Ecuador si oye que estaban con una broncota de que no hay luz bien machino esto ya está esto ya está y acá tistos ay tistos siempre tistos ¿por qué tistos? no eres así conmigo tistos ¿yo qué te hago? al contrario al contrario tistos pero eres niña ese es hijo de tu madre a ver parece que ya jalo bueno ahí está esta madre esta madre el facebook no tiene modo oscuro está bien brilloso facebook y luego estamos por poner el hdr ¿cómo lo cambio a modo oscuro? está muy brilloso esta madre facebook ¿cuánto modo oscuro? el modo oscuro facebook facebook modo oscuro no manches está activado se activa el modo en messenger no en messenger no modo oscuro en facebook menú principal las tres rayas horizontales configuración y privacidad no es que no te pases si configuración y privacidad configuración no sé si me sacó del live espero que no modo oscuro por favor activado ay ya estaba diciendo la chava de su bronca con el hdr y yo estoy igual no aguanto la luz pero como me meto a ver el live de facebook maldita sea chale ¿se cortó? ah ok no se cortó ahí está buenas rodrigo asmodeo alcántara jesús cruz el bro canta bro todo bien bro saludos a venezuela bro y todo bueno para PC Da Vinci Resolve siempre les digo PC besos a tu princesa pues hay que verla primero pues no vaya a ser que está medio rana no señor no me ande ofreciendo a la princesa así ¿qué hay esta noche? pues voy a probar es que aparte son varias cosas ya se compré otro hub ya 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 me compré un Targus Targus me costó un varo el otro me había costado como 50 pesos ¿verdad? este me costó 600 entonces espero que valga este pues lo que o sea que haga lo que vale porque nomás que el cable está muy chiquito entonces queda colgando al rato va a estar todo el cable así pero va bien va bien no se ve problemas con la cámara con el teclado con el mouse con el micro las cuatro cosas que tengo conectadas en esa madre jala bien quisiera conectarme una docking comprarme una docking station pero no están recargas ¿cómo está? pero bien Bucaramanga 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 ¿dónde era Bucaramanga? Bucaramanga Minecraft no gracias ya jugué el de Blasphemous déjame ver si lo tengo instalado nomás no lo alcancé a instalar esto porque yo voy a tener el juguete nuevo o sea no tenía capturadora y ahora ya tengo juguetes vamos a hacer un boxing aquí en corto está recién recién llegada del parquetería está está calientita a la madre no era como me lo imaginaba no me imaginaba nada yo creía que era una pantalla pero no no es una pantalla son un chorro de botones mira está bien bonita esta madre tiene botoncitos o sea yo veía la foto yo creía que era una pantalla touch pero es un botón oh mira tiene ASMR o tal jugando y se supone que le puedo programar las escenas no tengo idea como funcionan estas cosas pero quiero suponer que hacen lo mismo que esto que digo ah me voy a cambiar a la escena entre mouse ¿estás bien entre mouse? me cambio esta escena le apete un botón me cambio esta escena le apete otro botón y le apete un botón quiero suponer que así funcionan estas cosas porque tiene fotos aquí que tiene tiene por ejemplo el chat una cámara twitch brillo no tengo idea voy a poner a jugar con ella y para el live de lunes ya la voy a tener activa es que como me llegó y no alcancé a programarla ni conectarla la acabo de sacar se ve bonita esta chica este buenas noches ¿como empiezo a monetizar en facebook? debes de cumplir un montón de normas de facebook cantidad de seguidores cantidad de visualizaciones al mes en que no tengas restricciones ni multas bueno no multas baneos y esas cosas y cumpliéndolas búscale tal cual en facebook monetizar en facebook y te va a decir necesitas cumplir estas 5 cosas y te va palomeando ya cumpliste esto ya cumpliste esto ya cumpliste esto cuando ya cumples las 5 listo ¿el audio qué? madrita sea ¿no se escucha? ¿por qué no se oye ahora en tiktok? ¿o sea en tiktok no me oye? te digo chale no le veo ningún problema está mal a ver bueno 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 ¿se oye tiktok? ¿se oye tiktok? ¿se oye? bueno 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 ¿se oye o no se oye? en tiktok ¿se oye perfecto? no sé ¿qué tiene tiktok? a ver cambio de micro cambio de micro en tiktok ¿ya se oye? bueno bueno ¿ya se oye en tiktok? ¿ya? ok es que es lo que te digo tiktok live studio tiene un desmadre pero viene fasto facebook me oye youtube me oye twitch me oye obs me oye pero tiktok que esa huevo charla de a pedo ¿a qué hora salgo por el pan? a estas horas no porque ya anda pasando el poli escuchamos thank you ¿qué fue? no sé no tengo idea empezamos bien y de repente ya no sé ya no sé y es tiktok live el de la bronca siempre este bueno tiktok me quiere silenciar toda la vida ¿qué juego jugaré? ah pues estábamos con que iba a echar un head divers pero a ver vamos a ver si vamos a ver qué tenemos espérenme déjenme conectar el play a ver si ahora no si oye muy fuerte el play bájale me llevan cago no no programo joven yo no soy programador yo me encargo del área del producto ¿sabes usando el estudio? no no soy programador ¿cuánta rana le está consumiendo en el live estudio? ni quiero saber mucho el live estudio les presto un nuevo juguete vos déjame primero lo lo activo voy a ponerles el ¿qué se llama? ahora déjame ver cómo carajos hago para que se vea en tiktok el juego me llevan a ver o sea aquí en OBS no hay bronca en OBS ponemos esto y ya se ve ahí está pero en tiktok ¿cómo voy a hacer que se vea esa madre? ahí está listo se ve todo bien ah pues es que se ve ok ya es que lo que pasa es que como lo puse vertical quería que saliera el juego abajo y la cámara arriba pero bueno ya se ve bien ahí está ya estamos ya estamos del otro lado el de Ecuador ¿cómo está conectado? si no tiene luz chale no ya tiene luz saludos me creerán que este juego el de Astro está bueno el juego o sea a pesar de ser un juego ñoño para enseñarse a utilizar el control de Playstation está bueno el juego podríamos jugar este pero nada más es el demo y me van a bloquear el live así que mejor no nos metemos en detalles es un Mier Automata con un skin muy muy mucho este no 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 creo que no voy a jugar este juego saludos Tito Enríquez muchos seguidores y poca gente en mis lives algo no está bien uso bot si tú eres bot uso bots ahí nomás algo no está bien simplemente esta hora no se conecta la gente si te das cuenta que son las 11.25 de la noche le subes algo de componentes de PC y PC para saber si es una PC que me quieren crear le sabes sus componentes pregúntale ¿sabes a quién? o a Menkian o a o al Drax ¿cómo se llama? Spartan Geek nomás que el Spartan Geek te va a poner una cagiza vete preparando pero te va a decir demás te los vende él tengo Xbox este esa es la del Minion yo tengo nomás el control de Xbox es Playstation ese es de componentes pero no es famoso ¿ya no debes en Coppens? yo creo que sí sigues debiendo en Coppens en Coppens tenemos Gendivers este ya lo habíamos visto Journey Super Liminal está bien loco Call of Duty ay no necesito descargarlo a una madre este ya este ya este este está raro de hecho lo voy a desinstalar este no me acaba de gustar no me acaba de gustar este juego no sé por qué es tan clásico y tan querido por todos y no me acaba de gustar y este se me andaba a jugar los tipos Silent Hill pero no me llega echarnos una democracia por mi va a ser el día de la de la manufactura ah muchas gracias Josh sin miedo al éxito el chile el Silent Hill que regaló ¿cuál Silent Hill que regaló Konami? hubo uno que estuvo del asco que sacaron un Silent Hill este revelación se llama en el cuerpo se llama y ahorita me van a poner mi live prohibido en tiktok y luego voy a tener menos visibilidad y me va a decir que son más bots ah que drama ah no hice la orden completada no han visto como están saliendo las nuevas unidades de los caminantes en este maldito juego y ahora ya casi tronamos a todo ¿qué va a pasar cuando tronamos a todo? ahora traen un un modo troll tan odioso que híjole da 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 coraje te metes a un juego juegas los 20 25 minutos la misión estás en joda lo das todo consigues todas las samples salvas amigos ayudas con las recargas todo todo andas en chingar llega el Pelican a salvarte te subes al Pelican y te sacan del juego o sea te hacen que chambies todo el juego y a la hora de recoger las recompensas te bloquean hijos de su madre me la hicieron ya dos veces es una cosa tan castrosa que te hagan eso pero castrosa en serio a mi porque me gusta esta bomba este es chido super fan del auto canon y me gusta la lanzamicides vamonos ya te leí no me hagas esta vaina chale ya valiste madre ya valiste madre vaina ahora en el próximo video vas a tener que decirlo no me voy a tomar captura de pantalla está mal espera déjame tomar captura voy a poner fuertes declaraciones de vaina man y ya lo leí ande me ha hablado ¿qué pedo? ¿ves? me botearon a la cargada chale chile está bien Wanda no ahora eso es video es que ¿sabes qué? estoy este se ve un poco raro porque estoy este streameando en cuatro plataformas conectándola con la capturadora al playstation a mi computadora entonces como que se ven un poco cortos los fps tengo que optimizar la tarjeta capturadora para que no se vea si te fijas como que hace cortecitos como que se ve no se ve 100% fluido el movimiento algo 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 no le he configurado bien a la tarjeta capturadora siguen las rimas o ya no hay dinámica su nube si si siguen este voy a ver les voy a preguntar en la semana más que esta semana nube friega y la próxima semana voy a andar en el evento de león unajuato este a ver como se pone abstraction son aquí vamos configurar tu obs digo algo algo está mal configurado como lo puse muy default todo como venía de fábrica y me confié mucho en la tarjeta gráfica de mi computadora hay una configuración que no está tan bien hecha entonces por eso no se ve tan bien como se debiera acubattery acubattery es buena necesitas ayuda con android studio conozco youtubers o streamers ni idea compadre lo que les digo yo casi no sigo gente no por sandrón pero no sigo gente según el capo del mundo se hace lo mismo sigue en cero vistas no te sale lo de que tu video está en revisión porque si sale que tu video está en revisión tienes que borrar el video se queda trabado ya y si está en revisión no lo están viendo ahora buscate mi autocannon por favor ahora espérense todavía no cabe uno de caer ya se lo están plomeando si si necesito configurarla definitivamente cuando se satura si se ve lentón ahora aguanta uy ya me iba a quebrar a mi compa no lo vayas a aventar aquí güey pero no falla el que avienta el orbital strike en la jeta de tu compa güey que me está pegando acá güey cármenla hay Ah, es que estaba lograndote ahí. Estaba. Relas. A lo mejor me lo menos tres y me lo más tengo a lo guía. Chale. Tiki 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 ti. Tiki tiki tiki. Tiki tiki. Tiki. Tiki tiki. Tiki tiki. Tiki tiki tiki. No, es que me peleen. O sea, todo esto, la verdad, le sé mover, pero luego no tengo el tiempo. O sea, a fin de cuentas, todo esto lo he hecho yo por mi cuenta, pero luego no tengo el tiempo de sentarme tranquilamente a hacer las cosas como quisiera. ¿No lo aprendieron esa madre? Por ejemplo, hoy no hice ningún video de Paco Marketing. ¿Qué nivel soy? Como 25, creo. Viernes, sí. ¿Por qué me...? Tu Xiaomi detectó la actualización de Sircomo Virus. Es lo que les digo, no pongan que se actualicen automáticas las aplicaciones fuera de la Play Store. Todas las aplicaciones que descarguen de fuera, por muy seguras que estén ahorita, no saben cuándo se ponen locas. Entonces, no les dejen actualizar automáticamente y siempre revisen las actualizaciones por separado. Si quieres actualizarla, baja la actualización y revísala y reinstalala. No es de que, ¡ay, sí, updates! No. Por eso pasó lo de la aplicación esa que se robaba tus audios. Entonces, no, no es nada recomendable dejar una aplicación. Por muy segura que sea ahorita, se le bota la canica ahí, ¿para qué quieres? ¡Ay, güey, me voy al hoyo! No vi que era un hoyo de esa madre, luego hay oídos así. ¿Qué onda Nelson? ¿Qué juego Headlivers 2? ¿Qué perfil de celular de uso personal? ¿Android o iPhone? Android. El iPhone nada más lo uso para... Toma. El iPhone nada más lo uso para poder hacer dúos en video sin que se desfase el audio. Porque si hago... Este... Si hago dúos con el Android, se desfasa horrible el audio. Toma, Camila. ¡La cierta! ¡Ay, güey, no! ¡No se murió! Yo bien confiadote. ¡Chale, chale, chale, chale! ¡Ándale por confiado, güey! ¿Es una mina o qué pasó? Pues no se me va a matar. Se me ha halagado. Sí, es lo que les digo, que no la he configurado bien la capturadora y como estoy transmitiendo en cuatro plataformas. O es el OBS o es la tarjeta gráfica, la capturadora, la que está haciendo estas talgadas. Sí se ve el laguedón. Pero lo que les digo, es mi culpa que no me he puesto. ¡Ay, güey, ahí viene la raza! ¡Qué es lo pinches! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Pues muéranse todos! ¡Todos! ¡Ay, güey, güey, se quedó no vivo! ¡Pérate, güey! ¡Ah, hay una Hell Bomb! ¡Sacaron! ¿Ya la prendieron? ¡Ay, güey! ¡Pérate, gato! ¿Ya prendieron la bomba? ¡Hell Bomb Arms! ¿Sabes que me dice algún güey, este... ¿Para dónde le corro? ¡Corre, güey! ¡Tú no preguntes pa' dónde! ¿Dónde está mi Hell Bomb? ¿Dónde está el Hell Bomb? ¿Yo no veo que explote esa madre? ¿O explotó y no la vi? ¡Pues no! ¿Un like para que Paco se tire una granada en las patas? ¡Uy! Ya va, se salió un güey. Ahorita que me rodean los... Esos Freddy Krueger, este, si me tiro una granada en las patas, ¿cómo no? ¡Claro que sí! ¡Al cliente! ¡Oh, qué pida! ¿Eso cuenta? ¡Che, lanza misiles! ¡Me aventó cuatro! ¿Yo veo el juego normal? No, te digo que sí lo veo un poco lagueado. Entonces siento que es la capturadora. La de la bronca. Y es que no sé quién. A ver. Configuración. Recording. Formato. 10, 80, 60 cuadros por segundo, fíjate. Enable Stream Link. No tengo idea que sea esa madre. A ver. A ver si la detengo aquí. Y no me reviven los objetos. ¿Dónde está la configuración? ¿Qué pedo? Que te pongas en pausa. Mira, como que... Digo que... No, no, no le... Soy de esos de que se agarró el... ¿Qué pedo? Me sacó al carajo. Eso no fue la capturadora, ni nada, ni el juego, ni me... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estoy viendo la grabación. A ver, vamos a bajarle a 720, 60... 720, 30. Vamos a bajarle, si es por esto. Y vice, el gato, bypass, no sé qué hizo. Grabación, no quiero que grabe. Tengo un terabyte Güey, lo está grabando en mi disco duro No quiero grabación de HDR Bitrates Puta, tengo que buscar los archivos Capaz de que ya tengo súper lleno el disco duro Enable flashback recording No quiero Micrófono Ok A ver Pero ¿Sigo jugando? ¡Tarra, esta madre! ¡Al carajo! No sé qué pasó aquí De los jugos ¡Tarra, esto! Yo creo que si iba a poner Mario Bros. 3 Dijeron Uy Vamos a instalar el laudet Uy, ya estoy jugando Ah, mira, ya se ve fluida esta madre Algo le moví Espérate A ver No, ¿sabes qué? Estoy haciendo un escalamiento Como dicen A ver ¿Por qué en esta pantalla se veía re bien? ¿Qué pedo? O sea, en el monitor grande No se ve lagueado Y en el monitor chico, sí Aquí se ve lagueado ¿Qué pedo? A ver Cosas que no sé Cosas que no capisco Espérate Espérate Déjame pongo Incapture, capture specific window 4K capture utility A ver A ver Vamos a ver si soy yo O es mi idea Sí, mira aquí Si se ve fluido ¿Qué pedo? Porque en este monitor se ve bien Y en este monitor no En el de la laptop Mira, se ve perfectamente bien En este juego En este monitor Y si lo cambia de monitor Se ve todo lagueado Magia Vamos a dejarlo en que es magia Está raro ¿No hay juegos piraña que sean seguros? ¿Juegos piraña que sean seguros? ¿Te podría decir ¿Juegos piraña que sean 100% seguros? No Siempre va a haber riesgos Siempre va a haber detallitos Mira, se ve bien ¿Qué pedo? No entiendo por qué ¿No vas a transmitir? Pásele Pásele al desmadre Pero ya puedo jugar mejor Ah, sí, no ¿Qué diferencia? Ahora sí ya se ve Como se ve en la televisión Si creo una zona Wi-Fi Desde mi celular Para mi TV Box Son magias Igual por los riesgos Usando datos No seas manchado Toma Sí, sí No soy tan malo Nomás es el live ¡Ay, güey! Se quedó un 3 cubo No soy tan malo Ya van a regalar No soy tan malo 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 Esos güeyes explotan Están dando preguntas Solo disfruten los 400 FPS GTA 5 online ¿Qué hora pasa por el pan? ¡Chale! Espérate, donde quedó mi autocann Que es bonito Esa madre sí Sí, mira Se ve bien bonito Ya me había aguitado Que no se veía bien Mi juego O mi computadora Y dije Algo está mal aquí ¿Cómo me quedó mi autocann Maldita sea? Aquí, derecho Ahí está Ya me había tocado un parro Se crasió Ya se descrasió ¿Se le gusta a su prima? ¡Ay, güey! Me va a meter al lago Por verla a la prima Este ¿Cómo le dice? Pues dígale Pero solo si es de Monterrey Si no es de Monterrey No, no No, no Si es cierto Es de los de Monterrey Si te dio la duda O es puro mamero Es que siento que es como los Como los gringos sudeños Luego ya no sabe Con eso es que Black Scarlet no existe Las primas de Monterrey Son familia Y todas esas cosas Y dice Ay, yo no sé ¿Qué creer en esta vida? Lo único que podemos creer Es que una bomba De 500 kilos Va a destruir Toda esa madre Que está ahí Así, mira Vámonos al carajo ¡Qué bonito se ve! Sí, luego ese HDR Es el que daña los ojos Mira, ahí se murió un Eva No manches ¡Ay, güey! Estos se van a salir Espérense Estaba viendo el Eva El Eva desvivido Se concluye ese güey Muy bien Me sirvió Ahí viene este Chebolador de papanda Explotan esos güey Explotan esos güey Solo se me han matado Ya dos veces ¡Ay, es un tanque, güey! Valgomadre 500 veces ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cómo, güey! ¿Cómo le caigo por encima al güey? ¿Cómo que el HDR ya daña los ojos? Lo que pasa es que el HDR Este ¡Ay, güey! Espérate Daña más los ojos ese tanque ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ya, vale, madre! El High Dynamic Range HDR Lo que pasa es que te hace Los contrastes mucho mayores Los negros más negros Los amarillos más amarillos Blancos más blancos Entonces A la hora que lo utilizan Con mucho brillo El teléfono O las pantallas Pues Está súper brilloso Si de por sí es brillosa la imagen Se pone peor Entonces Lo que no entiende muchas veces Esas personas Es que deben de Este ¿Qué pedo? Deben de utilizar los teléfonos Con Con una onda de A ver Hachina Me creo que es la última Con Con un brillo Moderado ¿Otra vez? Launch code 6 8 8 Asparo, asparo, compa 2 3 4 5 9 9 ¿Y luego? Ah, era 8 Ahí está Ay, donde quitaron las placas Esas madres Vuela Me rompí las patas ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Nó? Sí ¿Se acuerda? kon A la madre Es un güey con tanque Con escudo Uno con escudo y uno con la botella ¿Qué celular estaría hoy para conseguir? Para su mamá No tan chido como tu padre ¿Su mamá va a jugar Free Fire? A ver, explíqueme eso Este Pero ¿Cómo que para que su mamá O para que se lo ofreste a usted su mamá No entiendo cómo va a ser ahí el pedo Este, sí, qué manchado Mira mamá, te compré un teléfono para que juegues Free Fire ¿No juegues Free Fire? Ah, yo sí mamá Y no más antes que le pongas tu nombre, ¿no? Como las bolas de boliche de Homero Este Pero pues un gama media Oppo O un Honor Están viendo Aparte no es el contenido de este Ah no Y luego aparte las Las televisiones se pueden poner en HDR Por ejemplo, yo la televisión la tengo configurada Hijo de tu re... Muchísima madre Espérame Ahorita vemos las teles en HDR Esos, güey Tengo un imán para estos marranos Ay, híjole Esquivé el fuego Ahí le vas a granada Todas ¿Quién es ese güey? Creo que maté al compa con mis granadas No fue de día de compa Te metiste en las balas Este... Ah, tío Por ejemplo, la televisión la tengo configurada con HDR Para que se vean estos juegos mucho más vívidos Que eso es lo que hace el HDR Se ven los juegos más brillantes Los colores más chidos Pero lógicamente, insisto Si los utilizas a super brillo Te queman los sabores ¿Qué intimitos gratis para PC? Pues si acaso el lavast y esos Ah, no agarro las balas ¿No te pasa que no agarro las balas Y se sube a la mesita? ¿Qué falta para que ya avienten el... ¿Dónde está la terminal? ¿Por qué no la han abierto? Tiene que hacerlo todo Ya, ni vengas güey Nada, ni vengas Sácate a la... Hazte para allá güey ¿Qué piensas? Ahí está Ya Ya, 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 ya Todavía viene el ridículo No sé, la voz se ha hecho más de voz Sí, siempre pasa Es que lo que pasa es que Lo que pasa es que en TikTok Estoy usando el micro de la computadora Porque TikTok no agarra mi micro Porque TikTok tiene sus moños Y luego los de Twitch van a decir ¿Por qué gritas güey? Ahí va el bombón El celular sería para jugar No, insano Yo tengo celular No, mira Para mamás Te soy honesto Si tienes la oportunidad Cómprales un iPhone a las mamás Es mucho más ¿Por qué no lo hago? ¡Oh, ché! Bueno, ¿qué están jugando? ¿Ves güey? Si no sabes Quítate 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 C5 Mira Ahí dice C5 Nunca jugaste Battleship Ahí está C5 Mira Listo Vato baboso Qué bueno Que no me lo oye Quiero ver un baneo ¿Quieren ver qué pasa Cuando te pones cerca De un lanzamiento nuclear? ¿Cómo miro Celulares compatibles Con HDR? Dice En la configuración De la pantalla ¿Recomiendas comprar el huevo? Sí ¿Y cuando eliminas Un usuario El TikTok ¿Sabes lo eliminaste? Sí O sea, cuando lo bloqueas Sí ¿Ahora qué? Bueno Tan estúpidos Los compañeros Quieren que haga todo yo Ya, güey Ámanos a carajo Miren lo que pasa Cuando Cuando te pones Cerca de un lanzamiento nuclear Sobrevivir Sobrevivir De puro churro Y allá va Allá va la libertad Y allá está la libertad Chira, ruido está de pelo Lo que no sé Lo que no sé Es como ¿Cómo haces emotes en este? Ah, para abajo No, drops Son drops Chira de un lanzamiento 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 Ah, ese es el Emote Saludos 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 De Cancún No estoy jugando Fallout No, no me gustan Fallout Ahí va Ahí voy Ahí voy Qué genio Luego se enoja Porque no los No los revives Ahí están ya revividos Extraction Vámonos al carajo Estuvo muy de juego esto No hicimos nada No hicimos ninguna Misión secundaria Estuvimos a lo puro estúpido Si no está Ahora ya Vámonos Vámonos tú de carajo ¿La batería está no es mejor Que la verdad De los de iPhone? No El tema ahí es El teléfono Cómo está optimizado Y todo eso Entonces los iPhone Tienen baterías más chicas Luego los Los Samsung Y todo eso Traen unas baterías Más grandes Por eso les aguantan También más la batería ¿Qué es esta madre? Dale duro no Que ya acabamos Sí o sea Cuando lo bloqueas Sabe O sea Por ejemplo Ahorita uno estaba Jode y jode Aquí en el live Yo nunca bloqueo gente Pero hay días Que no tengo ganas De aguantar La gente Estaba jode y jode En el live Vamos a ver Hay veces que no traigo rumbo Wey 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 No Más Coman César Vamos a administrar Libertad En la madre Me la administré A mí mismo ¿Vieron la bomba? Y no se murieron Los pinches Terminators Me administré A la libertad Yo solo Chale ¿Dónde es mi pedazo De cuerpo? Pues ya vámonos Uy ya se fue ese güey Que pro Autodemocracia Todavía me agaché A esconderme Del bombazo Y cual Que Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey No más A mí Puta Qué bueno Están los chiquitos Y se mueren fácil ¿Por qué explotan A estos estúpidos Cuando los matas? Hizo la autobolición Pero con estilo Me desintegré ¿Viste el tiktok Donde estaban Los libritos De todas las comisiones De esas bombas? Sí No manches Que el estado Si joda Esto puede ser gente De San Andrés Piraño 2005 Ya lo sabe De Steve Refuerza wey Refuerza Me lo van a desvivir Ojalá quedamos cerca De la salida Órale Si no nos vas a revivir ¿Recomiendas tu video De YouTube Sobre la de web? Ese video Mi video De YouTube Lo que pasa Es que Es un Pues es como Un tour Para que vean Lo que hay Y vean Lo que Hace Y todo No tiene caso Que se metan Entonces pues Les ayuda A darse cuenta De lo que van a encontrar La raíz Nada más No es un tutorial De cómo me pasa Ni me ponen Ay Se va a morir El wey Sobrevivió Era una Hellbomb Esa madre Juego con control? Sí Sí Yo soy team control A menos Se ha jodido Estrategia No puso Pare Alguna manera De desfingir A un usuario Sin que sepa Para que no se ofenda Ay que se ofenda Al carajo Si lo estás bloqueando Ay lo voy a bloquear Pero que no se Que se ofenda Y viene ofendido Para que ya no Te esté jodiendo Así de fácil De una vez Y es más Le mandas decir Y te bloqueé Y qué Qué vas a hacer Te vas a desbloquear No puedes Te jodes Aquí mando Así Ponga su Es más Vas y le haces Y no Ahora Nos va a revivir El wey Encima de estos vatos Creo que el wey Ni sabe que estamos muertos No manches Este wey Está dándose la vida Andale Ya mandaron Llamadas Refuerzos Wey Por andar Con sus abogadas Quedan nueve minutos No El vato Ni siquiera Se ha enterado Déjame Cómo le puedo escribir Porque no quiero Abrir el micrófono You know You're alone Right Y ahorita Me banea El wey Hasta ahorita Nos refuerza Ya que está rodeado El vato No manches Qué quiere que hagamos Que lo salvemos Ahí No No jodas Cúrate Wey Cúrate No manches Está loco Este wey Se pasó De estúpido Vamos a lanzar Misiles Québratelos A todos Wey No te pases Imbécil Ahí Están Están Explotando Como Pichos Wey ¿A dónde Nos vino A tirar Este Cabo Y yo Sin balas No Le voy Le voy A tirar Libertad En su Cabeza Por andar Haciendo Estupidez Sigue Allá Arriba El wey Trepado Echol Bolita Háganse Cargo Pujetes Son mis Gatos Traes unos Wey Atrás Eh Traes unos Wey Atrás Eh Le van A quebrar Eh ¿Dónde Está Extraction? Aquí Está Extraction Wey 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 Es el Explosivo Puta No puedo Sacar Andale Tírenoslo En la Cabeza Que acabo Que somos Zules Puta Madre Vamos Echar Libertad Cómo No Ahí Les va Su Méndiga Libertad Quítense Hacer Wey Viene El Gordo Viene El Gordo Viene El Gordo Viene El Gordo Viene Un Trofeo Con El Cagadero Que Está Haciendo Las Madres Sam Jump Jump No Necesito Jump Pack Heavy Machine Gun Ay Wey Pasa Madre Espérate Wey Cúrate 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 Y Lo hicieron Carbón Wey Ya Es Última Vida Escápate Wey Escápate Perro Perdemos Todos Se Cagó Se Cagó Papo Gamers Todos los Viernes Papa Puedo Reglar Si A ver A ver Que dificultades Nivel 6 Juegos Juegos Clásicos No Soy Nuestra Plataforma Twitch Youtube Facebook Y Tistos Revivir Los Salidos Cuesta Nada Más Las Madres Estas Las Stratag Gems Held Divers 2 Como Estoy De Nombre Ehm Ops Como Estoy Es que Ya No Sé Ah Roqueta 369 Los Call of Duty Son Recaros Todavía Vamos a Ver Están En Xbox Live Ah Los Call of Duty Si 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 Se Pasan Y Luego Me dio Coraje Porque Una vez Compré Un Call of Duty Y Este Nada Más Jugaba En Multiplayer Yo Así De Nos Nos Churreamos Machine No Recogimos Nada No Hicimos Nada Nomás Sobrevivimos Un Un No Un Un manches, bate bien poquitos a ver, ah, pues decíamos que las fuimos, ¿verdad? pero no, y te digo que fíjate que está chido el juego pero ya son más de las doce no he acabado el demo pero es ni el automata con skins por mucho que digan que no, es ni el automata con skins cada cuando los viernes y de hecho estaba mejor la amiga estaba mejor la amiga que la que la esta no sé ni cómo se llama pero hasta, o sea tiene su anchichincle robot está toda acá este, lógicamente pues robotcita con pues sí, ya sabemos ¿no? verdad este, todo eso y los mismos golpes poderes la música es igual no, pero no es una copia de Nier no, no es una copia de Nier automata es una copia mala de Nier automata no hay comparación con Nier automata o sea o sea la música es igual los bichos están chidos son así ¿jugues Skyrim? no es la beta sí sí no, este no me lo compraba si, si juego otro juego de este estilo en Nier automata nada más en Nier automata nada más casi que no hice los finales súper especiales donde te peleabas con el creador que puta ¿cuál es la clave? ¿la vieron? yo no a ver uy, no estoy grabando para poner este déjame regreso cancelar sí déjame regreso la mendiga clave hubiera grabado con la capturadora ese pedacito le pongo un rewind y listo ordeno madre la clave valgo madre misiones mochila habilidades banco de datos contraseña puta madre no esta madre personaje esta era la que estaba bien chida no 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 vi la contraseña bueno fue un gusto ya no supe la contraseña llenó la pena por estar en la babosa mendigo robotcito deberías de servir de algo así como lo ven de menso el juego está bueno metal gear racing pero con waifu nada mira automata con waifu no oyen el control pero ese es el sonido del control que me encanta eso del control de playstation se oye cuando vas en el vidrio cuando pasas al metal está bien caiendo el rollo de este pero te vas al pasado 90-94 corre bien cagado el botón de jet el botón encendido este ruido este sonido ah no lo pusieron así es el demo pero cuando salió luego de playstation uno estresaba las memory cards de 8 megas discos negros aquí aguay un pata aquél y era una demo técnica del playstation cuando empezaba el juego cuando empezaban a sacar el juego aca un poco tiene un montón de interacciones ahorita porque no se ve ya que se me parece que pasó sexy de hecho déjame por ejemplo todo todo el chango ya te puedes pasar todas no se que la tarde uso kaspersky pero también malware bytes si cualquiera de los dos esta bien ahorita malware bytes o kaspersky lo estoy usando porque trae mas cosas trae mas funciones no se que la tarde no se que la tarde no se que la tarde si contralas hacemos mas la deuda o al otro lado Me disculpan los Xbox Pero esto no lo pueden hacer con sus controladores Está bien pegado Ahí wey, paralo Aquí dale, wey Con todo Entonces le digo, este juego más que nada es un demo de cómo usar los controles de Playstation En otros los tienes que gritar porque está el micrófono incluido ¡Chin! ¡Ah! 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 Escarado Charlo Lo había entretenido Unas carguamas Chavo Este juego bien pacheco Tienes ese Tienes una rana Una ranita Te haces canica Este de la navecita Es la onda de un avioncito Vamos a ver el espacio En la playa La playa está bien chida Lo curioso es que Yo no he jugado este juego Este lo ha jugado el Minion Todo esto ya lo hizo el Minion Está bien sangrado el juego Para hacer un juego demo Está bien hecho Luego sacas Sacas sus salvavidas Y te metes al agua Ya Estas salvavidas Sin caer Descargaste o compraste Este es gratis Tiene La librería de playstation 5 Precisamente para demostrar Todos los usos que tiene el control Porque te digo Tiene micro Tiene la bocina O sea tú le Hay unas zonas donde tú le gritas O le soplas Y hay unos ventiladores Los gatillos sensibles Hay otras zonas donde juegas Con el La madre está como mousepad El sensor de movimiento También mamita Póngase a estudiar A ver que por ahí Que le va bien Va a poner un Fortnite No Fortnite Ni Fortnite Ni Free Fire Ni Free Fire Debo dejarlo a mis pelos Y te van haciendo Como la representación De todo aquí Tú estás en el En la representación De cómo están Los Los ventiladores Y las tarjetas gráficas Todas calientes Y llegas al área Con el ventilador Y ya es todo un SPAR Y aquí te metan a dar Con los patos Y te madreas A tus compas Que no esté nadando Que póngase a chambear Y luego ellos Están filmando Alguna escupidez Está filmando Este güey aquí En un sal snake Póngase a chambear Cagado Cagado Juegito Desestresa ¿Te recomiendas Comprar una PC5 Ahora o te esperas? Se supone que va a salir Nuevo modelo En un En un par de meses Por mucho Pero la neta Mira Yo me compré El que no tiene disco Me compré la versión Sin disco Entonces no tengo Ninguna queja Lógicamente La queja que tengo Es que Se le acaba El espacio al disco Pero de ahí en más Es exactamente lo mismo Y esa es la diferencia Con el Xbox Que con el Xbox Del Xbox Al Xbox Este One Al A mí nunca me ha subido aquí Del One Al Me gané Un trofeo Hennel Iver Del One Al S Te cuesta casi La mitad Y Pero se hace la mitad Se ve más violento El headlight Si No La violencia Mira Esos ojos Esos ojos Se han visto Verba Ahí no se pone Sus Se ve Verba El we Escucha Mala Si Es que Les digo Que estoy usando El El micro De la computadora Pero bueno Pues vámonos yendo Porque son las 12 Ya para el próximo live Voy a tener La stream deck Programada Ahora si Para que Funcione bien Este stream Pero ya supe Cómo hacer Que se vea A buen frame rate El Playstation No sé No sé por qué Poniéndolo en el otro Monitor Se ve tan mal Y poniéndolo en este Monitor Se ve tan bien No tengo idea A qué se vea Te lo juro A mí Este fallout No Me da huevo No soy fan Nioh 2 Nunca lo acabé Nioh Replicant Tampoco Seafruit Tampoco Este está raro Ah pero No Tengo que tener Otro Playstation La otra versión Tortura Ninja Pues bueno Muy buenos señores Muchos thank you Por el desmadre de hoy Estuve entretenido Para viernes de hueva Este Me eché la libertad En la cabeza Me autoliberé Me autoliberé Fue lo más entretenido Al live yo creo Este Estamos viendo Un headlivers Ya lo jugué En headlivers Hace poquitito Este Hace 15 minutos Estaba en headlivers Estás jugando Headlivers Y te llega a memoria 7 gigas Con 80% Más RAM ¿Tienes 2 de 8? Bueno Si no Para un headlivers Si necesitas un poquito más Mínimo que tuvieras 24 Poniendo Viernenes Puse Viernenes Charlie Llegó tarde Si hombre Discuidoro una combi Son las 2.22 No manche Ya van a charlar A mí que hacen tan tarde Vámonos pues que ya estamos cansados Adiós